Confianza Confianza en el anteojo, no en el ojo En la escalera, nunca en el peldaño En el alán, no en el aví Y en ti solo, en ti solo, en ti solo Confianza Confianza en la maldad, no en el malvado En el vaso, más nunca en el licor En el cadáver, no en el hombre Y en ti solo, en ti solo, en ti solo Oh ¡Gracias! Confianza Confianza en muchos, pero ya no en uno En el cauce, jamás en la corriente, en los calzones, no en las piernas Y en ti solo, en ti solo, en ti solo Confianza en la ventana, no en la puerta, en la madre, más no en los nueve meses En el destino, no en el dado de oro Y en ti solo, en ti solo, en ti solo ¡Gracias! 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 Amén 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 Amén